¿Quién ha perdido la cabeza? ¿Será? ¿Quién ha perdido el culo? ¡Será el cerdo! Pero bueno, majas, que acabo de salir de la cárcel, que me he tirado allí dos años, dos años, nada más que con tíos peludos. Te la estás jugando, Faneca. Te capamos entre todas una noche, ¿eh? ¡Pásame la calabaza! ¡A mí, aquí! ¡Ya, ya! ¡Lo capamos ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Y se jodió la revolución! ¡Vale! 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 ¡Ay, señor, señor, baja y contenta tu libertaria, adorando una calabaza. ¡Y dale, ese enemigo que me dice! ¡Vamos, eh! ¡No! ¡Que damos! ¡Se llueve! ¡Se llueve! ¡Van a disparar otra vez! ¡Vamos, rápido! ¡A cubierto! ¿Pero qué hacen esos ahí? ¡Fuera! ¡Van a disparar otra vez! ¡Van a disparar otra vez! ¡Van a disparar otra vez! ¡Vale! ¡Lleva! 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 ¡Vámonos! ¿Estáis todos bien? Sí. Sí, sí. Tienen una buena máquina de coser, pero los que disparan son robazos, no saben usarla. ¿Y tú qué cojones sabes? Hice el servicio militar en África. Cabo Furriel. Sé lo que es la guerra. ¿Por qué sacas la pistola? ¡Bueno, ¿y qué? ¡Hijos de puta! ¡Se van a cargar el cocido! ¡Que se recargan! ¡Aquí tienen con el cocido ahora! Aperta las tetas, serían los gran revolucionarios. Eso es lo que ellos quieren, dejarlos sin comer. Cierras psicológicas, tiro alemán. Tú procura tirar para contarlo, aunque no comas en tres días. Gracias. ¡María! ¡Deja eso! ¡No me resuelto! ¡Ayúdenme, Marías! ¡Ayúdenme, Marías! ¡Me resuelto! ¿Por qué lo has hecho? ¡Se estaba perdiendo la supa! ¡Y las escudillas! ¡Ayúdenme! ¡Mira! Tranquilos. Aquí estamos protegidos las balas. Tienen una parábola. No caen del cielo. Vamos a ver, que no puedo secar el dedo. Voy buscando al...